MBM Deportes También nos localizan como www.mdmtelevisión.com Donde usted puede seguir toda la programación que este canal amablemente le ofrece Y recuerde que si a usted no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche No se preocupe, nos puede ver 12 y media de la noche Y al siguiente día a las 7 de la mañana bien temprano, Gustavo Es correcto, no hay pretexto dejar de ver este gran programa Así es que para nuestros invitados que aún nos acompañan Ahí está la repetición para que puedan ver este programa Hoy a las 00.30 horas y el lunes en punto de las 7 de la mañana Para que puedan disfrutar este gran programa ¿Y qué te parece, Nay? Si continuamos Bueno, antes de, ¿qué te parece la guía de medios? Ah, por supuesto, tenemos calendario para ustedes, público querido Guía de medios, usted hable al 205-6300 Ya de plano sería el colmo que no nos hablan Así que les acabo de dar nuestras redes sociales Las tenemos aquí enfrente de usted en nuestra mesita Está la guía de medios La verdad es que tiene fotos de los jugadores Fotos de todo el equipo, de toda la tribu zapoteca Está muy bonito y vale la pena de que usted se lo lleve a casa Para que vea usted toda la información Y obviamente también la tarjeta del 50% de descuento, Gustavo Es correcto, como comentas, ya lo había yo dicho hace rato la palabra clave Así es que estos dos tickets o estos dos boletos Estos dos que tengo, perdón, ahí está Estos dos son los que se van a obsequiar precisamente Para el día lunes Para dos personas que nos llamen Para el resto de la temporada Así que lo que queda de la temporada a partir del martes Que es el lunes o el martes que vengan por sus tickets Sería el martes Pues ya podrán asistir toda la temporada Con el 50% del descuento A excepción, si es que entran a playoff los guerreros Que es lo más seguro que sí Y a la gran final En caso de que los guerreros de Oaxaca lleguen a la gran final Así es, Gustavo Y fíjate que pues ya ahora sí Pasando a nuestra información Hablando del tema de Levalompié Y de obviamente Alebrijes de Oaxaca Pues fíjate que esta nota De alguna manera entristece Pero pues también Pues de alguna manera Nos queda cerca Nos queda cerca de aquí Porque la próxima temporada Alebrijes Pues se dará a conocer En el Coloso Disco Hotel Vamos a verlo La directiva de Alebrijes de Oaxaca Que encabeza Javier San Román Informó que por la traza En la construcción del estadio tecnológico El equipo iniciará en Isco Hotel A su arribo a la capital oaxaqueña Para dar detalles de la alianza con Somos San Román Afirmó que el estadio se encuentra en un 65% Y que envía a la federación Un reporte semanal fotográfico Por lo anterior Decio de María Está informado de los avances Y no tendría problema Por otorgar un permiso adicional Va muy bien El permiso está La liga Bueno Hemos tenido muchos platos Con Decio de María Enrique Bonilla Y ellos están al tanto de Yo les mando un reporte fotográfico semanal Entonces Mientras el estadio vaya avanzando El permiso para jugar acá Va a estar El tema es que vaya avanzando El otro Ellos ya se dieron cuenta De la magnitud Del gran estado que se está haciendo Y de la gran respuesta De la acción Que ha tenido Alebrijes Entonces nosotros estamos Comprometidos a eso La liga está comprometida Y bueno Si tenemos Si tenemos que Jugar aquí Un mes Dos meses Tres meses No pasa nada El permiso está dado Y después ya con calma Nos pasaremos a nuestra nueva casa Que así Yo les aseguro Que va a ser el semestre que entra Asimismo Puntualizó que espera Que el estadio esté culminado En tres meses El pasto está a punto De ser sembrado Y en un mes Comenzarán con los detalles finales Por último Dijo que el oaxaqueño Juan Pablo Cosío Estará en el primer equipo Y que espera Concretar a otros más En el mercado de piernas Para MBM Deportes Yair Toledo Pues le vuelvo a mencionar De que Alebrijes Tendrá que iniciar la temporada En el Coloso Disco Hotel En el Estadio Benito Juárez Que nos queda La verdad es que está muy accesible Pero nosotros ya queremos estrenar Gustavo Ya queremos estrenar este estadio 65% de avance Hasta ahorita Entonces esto indica De que van a arrancar la temporada En 65% Cuando ya se le ha prometido Pues yo vengo con ese 65% Desde que iniciamos Este año 2015 Pero bueno Esperemos si le echen ganas Ya muy pronto Muy pronto Ya está estrenando precisamente Casa El equipo de los Alebrijes De Oaxaca Pero de mientras Pues el primer pitazo Se dará En el Estadio Benito Juárez Así es Y fíjate que estábamos Escuchando de que probablemente Va a ser pasto Del Del uno O sea del lujo Pues será sintético Vamos a Vamos a estrenar Unas instalaciones Del estadio La verdad De muy buen nivel Es que así tiene que ser Digo para un equipo Como el que tenemos Va a ser pasto natural Pero del mejor Pensé que era sintético Digo pero como comentabas Porque el único que tiene Pasto sintético Lo comentó Javier San Román De que va a estar Creo que son Xolos de Tijuana Xolos que tienen pasto sintético Vamos a nuestra información Y al raíz de los deportes Una vez más El juego de estrellas Ya muy próximo Vamos a ver De que se trata la información La liga mexicana de béisbol Dio a conocer La lista de peloteros Que representarán A la zona norte Y zona sur Para el próximo Juego de estrellas 2015 Que se realizará En el estadio Kukulcán De la Blanca Mérida Y que es casa De los leones De Yucatán El próximo 31 de mayo Por el equipo Guerreros de Oaxaca Repetirán en el clásico De media temporada El receptor Eric Rodríguez El infil Yuneski Sánchez Y el abridor Y el abridor Surdo Alejandro Soto Quien por cierto Fue el pitcher Ganador del juego De estrellas 2013 Realizado en el parque Licenciado Eduardo Vasconcelos A estos tres jugadores Se les agrega El norteamericano Mike Jacobs Quien de última hora Ha sido invitado A participar En el derbi De cuadrangulares A realizarse Un día antes De dicho juego Cabe destacar Que en la zona sur El más votado Fue el jugador De los bélicos Eric Rodríguez Con 8,644 votos Superando a jugadores De la talla De Miguel Tejada De los Pericos de Puebla Y Jorge Cantú De los Tigres De Quintana Roo En total Rodríguez terminó Como el tercer jugador Más votado De toda la liga Solo por detrás De Luis Borges De los Araperos De Saltillo E Iván Terrazas De los Dialogos Rojos Del México Ambos Superando los 9,000 votos Con esto Se sigue confirmando Que Eric Rodríguez Es uno de los jugadores Más carismáticos Y queridos De la liga mexicana De béisbol Para MBM Deportes Pablo Vázquez Bueno pues ahí está Ya cuatro guerreros Son los que invitados Nada más y nada menos Que al Juego de Estrellas Cabe destacar Un comentario así rapidito En su momento No fue uno de los guerreros De Oaxaca Nominado al Juego de Estrellas Ya estaban pues tres En ese momento Estaba Eric Rodríguez Que es uno de los Más simpáticos Y los más ovacionados Por parte de la organización O mejor dicho Por parte de la liga mexicana De béisbol Está Yuneski Sánchez Y un pitcher más Por parte de los guerreros De Oaxaca Pero en su momento Mike Jacobs No estaba invitado Pero como dos jugadores Dijeron Que tenían otros compromisos Que no podían asistir Al Juego de Estrellas Pues dijeron Ah pues vamos a hablar A Mike Jacobs Alejandro Soto Alejandro Soto Que es el que está convocando Gracias Nayet Ya sabes Gustavo Gracias Nayet Tengo que preguntar a ti Claro, claro Gracias Tienes mucha razón Alejandro Soto Gracias Nayet Es el otro pitcher invitado Y bueno Son dos extranjeros Yuneski Sánchez Mike Jacobs Eric Rodríguez Y Alejandro Soto Son los cuatro invitados Por parte de los guerreros De Oaxaca Al Juego de Estrellas A realizarse En el Parque Kukulcán Allá en Yucatán Así es que Enhorabuena Para todos los invitados Y cabe destacar algo Rapidito Rapidito Si me daba por toda la producción Es que Iván Terrazas Luis Borges Fueron los más votados Para ser uno de los mejores Y en tercer lugar Quedó Nada más y nada menos Que Eric Rodríguez El muñeco Que es lo que iba yo a comentar En ese momento Es uno de los mejores Imagínate Arriba De jugadores Que estuvieron en grandes ligas Y es que Vientos Por Eric Rodríguez Y por toda la afición Que votó por este jugador De los guerreros de Oaxaca Si tienes toda la razón Gustavo Y fíjate que viene La liguilla De la liga mayor de Oaxaca Vamos a ver de que se trata La liga Benito Juárez De Oaxaca En su categoría mayora Llegó a su fin En la fase regular Y ahora Comienza la fiesta grande Del fútbol amateur En nuestra entidad Los ocho primeros lugares Lograron calificar Y son Como primer lugar Chapulneros MRSI Con 48 puntos Segundo Tigres MRSI Con 46 puntos Tercero Hexan Con 46 puntos Cuarto Potros Tlacolula Con 45 Quinto Can Milán Con 35 Finalmente Indeco en sexto Séptimo Deportivo Ramos Y finalmente Valladolid El primer lugar Enfrentará al octavo El segundo al séptimo Y así consecutivamente Los juegos de ida Se jugarán este domingo A partir de las 9.40 De la mañana Por su parte Los de vuelta serán El próximo domingo 31 de mayo Con horario aún por definir Entre los partidos Más sobresalientes Destaca El Indeco Contra Hexan Y Can Milán Contra el finalista De la temporada anterior Potros Tlacolula Cabe destacar que Chapulneros MRSI Reprenderá su pentacampeonato Para MBM Deportes Yair Toledo Muy buena información De la Liga de Veteranos Vámonos rápidamente A nuestra información De En Sports Shock Tienen todo lo que buscas Todo en deportes Uniformes Accesorios ortopédicos Accesorios para lesiones Y mucho más Todo esto Lo encontrarán En JP García Número 119 Guión A Esquina con Hidalgo Colonia Centro Para más información Comunícate al teléfono 5167878 Todo lo que necesitas En caso de que tengas Una lesión No lo dudes Ve a Sports Shock Ahí está De verdad Que se encuentran Todos los accesorios Por cierto Le mando un saludo Al señor Felipe Teixeira Y que crees Que nos vamos A un corte Rápidamente Vámonos a nuestro corte Y después del corte Continuamos con más De MVM Deportes Acompáñenos